... Bueno, lo preparativo para este Viacruci de este año es a través de la reflexión y el trabajo de las comunidades. Nosotros ya desde hace muchos años, creo que son 28 este año que se viene realizando esta experiencia, esta celebración. En la cual nos reunimos algunos delegados de las cinco parroquias allá de la zona y ahí más o menos vemos por dónde va la cosa, el tema, qué lema queremos trabajar, un poco nos repartimos la preparación de las estaciones o distintas cuestiones más logísticas y ahí la idea es que cada comunidad, cada parroquia que tiene alrededor de tres estaciones, se subdivide o busca cómo a través de sus pequeñas comunidades o de distintos grupos va preparando esta reflexión. Este año el lema partió por un lado de cuál era, por así decir, la temática o la realidad que queríamos profundizar y salió el tema de lo misionero, ¿no? Y salió de lo misionero vinculado justamente a la figura de Jacinto Vera donde esta dimensión en su espiritualidad, en su carisma, en su tiempo y en su rol de primer obispo del Uruguay estuvo muy presente y muy intenso, la realidad de misionero, la realidad de salir. Entonces, quedamos en este lema con Jacinto Vera, misionero de la esperanza. Este viernes santo va a ser, a partir de las 19 horas, salimos de Carlos María Ramírez y Grecia, que acá lo llamamos La Curva, La Curva del Cerro, ¿no? De Montevideo y vamos cuadra por cuadra haciendo estaciones, parando. Con cada estación se dice el lema y el sulema y después se hace un texto de evangelio, ¿no? Una pequeña reflexión, una oración y después pedidos por todos los que vamos participando y por, en general, por todo, no solo por Montevideo, sino por toda la nación. Jesús quiere que salgamos, que anunciemos y que lo demos a conocer a los hermanos y, bueno, que traigan toda la alegría, la alegría en cierto modo de participar en eso como iglesia, ¿no? Traer una antorcha para iluminar el camino e iluminar también a Cristo, que está ahí. Y, bueno, las ganas de participar, de venir. Y, bueno, son todos bienvenidos como iglesia. Le damos la bienvenida a todos los que participan.